Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día jueves 19 de septiembre del 2024 y comenzamos de una vez con los pronósticos para este día jueves, comenzamos con la Champions con el partido entre Feyenoord y Bayer Leverkusen con la opción anotan gol en el primer tiempo que también les puede aparecer como más 0.5 goles en la primera mitad ambos equipos muy ofensivos especialmente Bayer Leverkusen después de un partido con muchas opciones claras de gol desde el inicio del partido así que vamos con la opción anotan gol en el primer tiempo luego tenemos el partido entre Mónac y Barcelona con la opción gana empate a Barcelona por una cuota más alta apuestas en empate a favor de Barcelona equipo que está teniendo un muy buen inicio de temporada, viene de 5 victorias seguidas ganando sus últimos dos partidos por marcadores de 4 a 1 y 7 a 0 así que vamos con la opción gana un empate a Barcelona por una cuota más alta, apuestas en empate a favor de Barcelona después tenemos el partido entre Ellsberg y Norrköping con la opción gana Ellsberg equipo que está en la parte alta de la tabla de posiciones ganando puede finalizar en la tercera posición al final de esta fecha un equipo que viene en muy buena racha, 10 partidos seguidos invicto por aquí sus últimos encuentros tanto por Europa League como también por la liga local equipo bastante fuerte especialmente jugando en casa por aquí sus últimos partidos jugados como local ha ganado 8 de los últimos 10 partidos jugados como local por liga así que vamos con la opción gana Ellsberg después tenemos el partido entre Nacional y Alianza Fútbol Club por la Copa Colombia donde vamos con la opción gana Nacional, vamos con este pronóstico sabiendo que Nacional cuenta con la ventaja de jugar como local el partido de día finalizó 1 a 1 estos dos equipos ya se enfrentaron anteriormente dos veces este año ganando Nacional las dos veces, 2 a 0 y 3 a 1 el equipo de Alianza, equipo débil jugando como visitante los tres partidos que ha jugado como visitante en lo que va a este semestre en dos fue derrotado y el otro encuentro restante en término empatado así que vamos con la opción gana Nacional y ahora vamos con el resumen del pronóstico que se dio para el día miércoles donde acertamos en la opción gana o empata Malmo por la primera división de Suecia finaliza 0 a 0 también acertamos en la victoria de Ajax que gana 4 a 0 al equipo de Fortuna al minuto 87 del partido en la Champions teníamos el partido entre Brujas y Dortmund con la opción más 1.5 goles o más 2.5 como opción más arriesgada encuentro que va 0 a 0 en el primer tiempo estamos a la espera del resultado final también teníamos la victoria del Paris Saint Germain que empata frente a Girona en el primer tiempo también quedamos atentos al resultado final y también teníamos el partido entre Otafogo y Sao Paulo con la opción más de 4.5 tarjetas partido que aún no comienza y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video